¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al canal, soy Patch66 y estamos en un nuevo vídeo de noticias, rumores y leaks del mundo Pokémon. Bueno gente, llevamos unos días sin vídeos de este estilo, ya os dije que iba a bajar un poco la asiduidad de estos vídeos porque no hay noticias. Y bueno, también estuvimos inmersos en el desafío que lo estuvimos jugando en directo, también nos quitó un montón de tiempo. Aparte también estamos con el Triloke Z, que ya sabéis que está siendo todo un éxito en los tres canales, así que os recomiendo verlo porque nos está llevando bastante tiempo pero el resultado está siendo espectacular. Y bueno gente, ¿qué tenemos en el día de hoy? Pues como habéis visto, en el título y en la miniatura tenemos nueva Tera Incursión de 7 estrellas y como todos pensábamos, nos dejan para las tres últimas Tera Incursiones un tipo planta, un tipo fuego y un tipo agua. Vale que se nos cae un poco la hipótesis o teoría que teníamos sobre los iniciales de ZA, pero sigue estando ahí. Y ahora lo hablamos, aparte de eso tenemos también posible fecha filtrada por una fuente muy muy fiable porque es la misma persona que filtró la Play Pro, bueno la Play 5 Pro, la PlayStation 5 Pro, es la misma persona que filtró la fecha y la acertó de pleno. Así que bueno, vamos a ver todo lo que nos comentan y todo lo que hay que hablar en el vídeo de hoy. Chicos, como siempre, antes de comenzar, pedazo de like, suscripción al canal y venga, vamos para allá que como os dije iba a bajar un poquito la, bueno, pues la cadencia de vídeos, pero bueno, esta semana ya habrá más también porque ya acabamos también el desafío. Bueno gente, empezamos por lo de la Switch 2, ¿vale? Que se le lleva dando vueltas años, bueno, desde que salió casi la Switch 2 y al final llegó antes la Play 5 Pro que la Switch 2, es increíble. Pero bueno gente, nos dice Stolite por aquí, que es de una fuente, como os digo, muy muy fiable ¿Y por qué? Porque nos comenta. Parece que este usuario de Discord filtró el, bueno, pues la, el precio y la fecha de lanzamiento de la Play 5 Pro, de la PlayStation 5 Pro, de la PS5 Pro, ahora ha filtrado que la Switch 2 se anunciará a principios de octubre, con un precio de entre 400 y 450 dólares o euros, con dos modelos diferentes probablemente solo cambiará en el color. Nintendo Switch se presentó el 20 de octubre de 2016, o sea, nos acercamos al aniversario de la presentación de la Switch 1, entonces podría caer también sobre esa fecha la presentación de la Switch 2 por fin. Y bueno, aquí tenemos los mensajes de este chico en Discord, que fue la misma persona que filtró la Play 5 Pro. Y dice, la Switch 2 será anunciada pronto del próximo mes, o sea, en octubre pero pronto y la, el valor será sobre 400 dólares, 400 dólares, 450 euros más o menos, con dos modelos diferentes. Y este mismo chico, el 5 del 9, o sea, días antes de la presentación de la Play 5 Pro, puso esto. Os puedo ahora mismo confirmar, que me acaban de decir, que la Play 5 Pro se presentará el 10 de septiembre y acertó de pleno. Así que bueno, siguen los rumores y siguen las informaciones de que la Switch 2 es inminente en la presentación. Y eso nos viene bien a los fans de Pokémon, porque ya sabéis que están esperando y no hay otra razón, yo creo, no hay otra respuesta, no hay otra cosa que podamos pensar de por qué esta sequía, la mayor sequía de la historia de Pokémon en cuanto a noticias, viene dada por también aún no conocer la Switch 2. Así que bueno, si presentan la Switch 2, es una buena noticia también para nosotros, para poder ver por fin algo relativo en relación a Pokémon Leyendas Z. Solo queda esperar un poquito más, chicos, después de todo lo que llevamos esperando, un poquito más solo. Bueno gente, también tenemos esto, que será también en breve, yo creo, cuando acaben las 3 incursiones de 7 estrellas. No sé si harán la última, los 3 iniciales juntos, o se acelerará un poco. Porque nos tienen que dar, o sea, no creo que los bloqueen para siempre las formas Shinies, tanto de Miraidon como de Coraidon, y nos lo recuerda Light. Es muy probable que Coraidon y Miraidon Shiny se distribuyan durante los próximos meses. Esta situación ocurrió con Zazian y Zamacenta Shiny, fueron regalados antes del segundo aniversario de Espada y Escudo. Y Escarlata y Púrpura, lo siento por joderos el día, van a cumplir dos años ya. O sea, hace dos años que nos pusimos a jugar por primera vez a Escarlata y Púrpura, con el hype por las nubes, con ese mundo abierto, con todas las novedades que traía, con todas las cosas nuevas. Hace ya dos años, chicos. Va a ser el 18 de noviembre de este mismo año, hace dos años. Salió en 2022 y estamos ya en 2024. ¿Cómo pasa el tiempo? De hecho, hace unos días también cumplió un año la Máscara Turquesa, o sea, el primer DLC de Escarlata y Púrpura. Y bueno, ¿por qué se sabe que van a dar estos Shinies? Porque lo tienen que dar, o sea, no creo que lo sigan bloqueando. Aparte, ya sabéis que le tiraran un vídeo a un poquito de inglés, a Blanes, donde enseñaba, gracias a archivos internos de datos y a mods, las formas Shiny de Coraidon y Miraidon in-game. Y le tiraron ese vídeo y le metieron un Strike. Entonces, bueno, Pokémon tendrá la idea de en algún momento hacer algo con estos dos Shinies, de Coraidon y Miraidon. Lo que me jodería bastante y lo que no me gustaría para absolutamente nada, es que nos los regalaran. Simplemente, ve a tu game de turno o ve a tu tienda de turno, o pon este código y ya tienes al Pokémon. No, por favor, que hagan un mini-evento, lo que sea. Tere incursiones difíciles, como la de Mewtwo, nos da igual. Pero que hagan algo. A lo mejor estaría muy, muy guapo que hicieran una Tere incursión, según en qué juego, ¿no? Si tienes el Púrpura, pues que te aparezca Coraidon. Si tienes el Escarlata, que te aparezca Miraidon. Para tú ir con tu legendario contrario a esa Tere incursión, donde te aparezca Shiny, este Pokémon, y puedas luchar contra él y te llevarás al Pokémon contrario de tu edición, si pasas esa Tere incursión y su forma Shiny. Eso sería increíble. Demasiado bonito para ser verdad. Demasiado bonito para ser verdad. A ver al final qué pasa. Seguramente lo acaben regalando en un código de regalo, de regalo misterioso, y ya está. Me jodería bastante, pero creo que es lo que va a pasar finalmente. Pero tengo ya bastantes ganas de tener in-game a estos dos bichos en su forma Shiny, que la verdad que los Shinies de los dos, más el de Coraidon, porque ya sabéis que los Shinies oscuros, de color negro, suelen estar muy, muy guapos, pero están los dos muy, muy chulos, estos dos Pokémon Shinies. Y bueno, gente, esto lo veríais seguramente, porque llega un poquito tarde, pero aquí tenemos el póster promocional del nuevo arco de anime de horizontes Pokémon. Tenemos a Raikwaza que comienza el 11 de octubre en Japón, Rishin Raikwaza. Y sueltan un montón de spoilers aquí, según vi. Creo que la evolución de Fuecoco y la evolución de Esprigatito las acaban de, bueno, pues de... de... de spoilear oficialmente Pokémon con este póster. Me parece increíble que lo spoileen de esa manera en este póster aquí, que se, bueno, se reveló hace 3-4 días. No creo que le haya hecho spoiler a nadie, porque eso estaba rolando por toda la... por todo internet. Así que bueno, ahí tenéis que evolucionarán a sus dos iniciales. De hecho, vi comentarios en esta publicación de PokéExperto diciendo pero por favor, que atrapen más Pokémon, Lico y Roy, tal, no sé qué. Bueno, a ver qué pasa finalmente. Aquí tenéis el póster de la nueva temporada de Horizontes Pokémon. Y bueno, gente, aquí tenemos la nueva teleincursión de 7 estrellas que fue anunciada hoy mismo, ¿vale? Hace unas horas. Tenemos a Serperior. Me extraña, pero Teratipo Planta, yo creo que le hubiera quedado muy bien, Teratipo Dragón, para tirar Dracometeors y, obviamente, con Respondón, subirse al ataque especial. Va a ser una raid, yo creo que, de las más complicadas, porque a ver quién para a un Serperior Respondón con Llevehojas, con Dracometeor y con todo lo que pueda tirar. Lo tenemos ya, ¿vale? Este fin de semana empieza. Nuevamente hoy tendré incursiones de 7 estrellas, de Pokémon Esquerrata y Púrpura. Del 20 al 22 y del 27 al 29. Segunda quincena de este mes, ya sabéis. Y al siguiente mes irían las dos siguientes y al siguiente mes la última. Quedan tres solamente. Ahí tenemos Serperior y Teratipo Planta. Yo creo que llevando a un Pokémon Veneno o a un Pokémon Acero con algún ataque fuego te lo podrías hacer fácil... Bueno, fácilmente no, va a ser complicado. Pero creo que serían las mejores opciones. Si me entero de algún counter muy claro, muy clave, os lo subiré en vídeo, os lo comentaré en algún noticiero próximamente. Y bueno, gente, ¿qué más tenemos? Ahora hablamos un poco de la teoría de los iniciales, ¿vale? Antes de esto, porque ahora mismo faltan Totodile, Turtwig y Chimchar. Faltan esos tres iniciales por revelar o en hacer su aparición en Terencursiones de 7 estrellas. Ya sabéis que teníamos la hipótesis o la teoría de que las últimas tres Terencursiones de 7 estrellas Pokémon iba a dejar a los iniciales de Leyendas Zeta para hacer una especie de mini-evento, para hacer un nuevo evento y hacer la revelación, ¿no?, de estos iniciales. Parece ser que al final se nos cae un poco porque todo el mundo decíamos, a ver, si es Serperior o Torterra, en la siguiente Terencursión quedarían tres iniciales, uno de cada tipo. Entonces, bueno, habría posibilidades de que sí, de que tuviéramos este nuevo evento, ¿no?, y las últimas tres Terencursiones fueran los iniciales de Leyendas Zeta A. Pero sí es verdad que se cae un poco porque ahora mismo tenemos a Chimchar y a Turtwig que son de la misma generación, son de cuarta generación, son de Sino. Entonces sería bastante extraño que Pokémon nos diera en Pokémon Leyendas Zeta A dos iniciales de la misma generación. ¿Puede ser? Puede ser, pero me parecería bastante, bastante extraño. Si esta Terencursión fuera la de Torterra, la verdad que sí que ya empezarían las hipótesis y absolutamente todas las teorías locas y empezaremos a ver fanarts de estos tres Pokémon ya la gente diciendo que 100% iban a ser los iniciales de Pokémon Leyendas Zeta. ¿Puede ser con estos iniciales igual? Puede ser, pero la probabilidad se reduce un montón, ¿vale? Yo le doy ahora mismo un 5%, 8% de que Turtwig, Chimchar y Totodile sean los iniciales de Pokémon Leyendas Zeta. ¿Qué puede ser? Tampoco digo que Pokémon Tendry pudiera tener eso pensado y lo descarto a última hora porque me cuadraría muchísimo que de verdad que los iniciales fueran Chimchar, Snivy y Totodile. Pero bueno, finalmente nos dieron ya a Serperio, así que descartamos a Snivy como en esa hipótesis. A ver qué pasa finalmente, pero la verdad que siguen quedando y me resulta extraño un inicial de cada tipo. No sé por qué lo harían así. Y bueno, gente, nos dice Serper Art por aquí que el 12 de octubre es una fecha señalada y por qué, mirad lo que nos cuentan. ¿Qué pasaría si The Pokémon Company finalmente lanzara el nuevo tráiler, noticias o presentaciones de Pokémon Leyendas Zeta acerca del aniversario del lanzamiento de XI el 12 de octubre? Dos días después de mi cumpleaños. Aún quedaría bastante, pero bueno. El 12 es sábado, así que un par de días antes después me parece la fecha perfecta. Además, Pokémon Pocket se lanzará el 30 de octubre, pero aún no sabemos mucho al respecto. Podría haber algún present en algún momento de esta semana, especialmente si la Switch 2 se anuncia una semana antes aproximadamente. El lanzamiento de XI fue realmente importante en la historia de Pokémon Game Freak porque fue el primer lanzamiento mundial simultáneo de un juego de Pokémon. Y aparte de eso, fue el primer salto al 3D y la introducción de una mecánica distinta para combate como son las megaevoluciones. O sea, Pokémon XI, muchos lo odiamos o muchos decimos que no le llega para ser uno de los juegos más queridos de la saga, pero introdujo muchas cosas y sentó las bases de algunas cosas que en el futuro sí que servirían un montón, como la mecánica en combate, como el salto al 3D, las megaevoluciones que son queridísimas, Kalos es una región con el paso del tiempo yo creo que bastante querida, aunque XI falla por lo que todos sabemos que es por la dificultad. Pero bueno, tenemos que el 12 de octubre es el aniversario de XI. Estamos pendientes, gente, básicamente de que presenten la Switch 2. Yo creo que cuando presenten la Switch 2, Pokémon empezará de una vez con el tiempo de presentación o el tiempo de publicidad masiva de Pokémon Legendas Z. porque parece que queda muchísimo, pero quedan como 5, 6 meses, más o menos, o 7 meses para la salida del juego. O sea, tampoco es que queden 3 años ni 2 años. Está para el año que viene y está para mediados del año que viene según todos los rumores y filtraciones. Entonces yo creo que en cuando presenten la Switch 2, que parece ser que será el mes que viene o este año tiene que serlo, empezarán con las presentaciones y con la revelación de cosas de Pokémon Legendas Z. Y yo no aguanto más, chicos. Os digo de verdad que no puedo más. Y bueno, gente, para terminaros pongo esto que de verdad, Pokémon yo creo que se ríe un poquito de nosotros porque mirad lo que pusieron. Ya sabéis que es el año del dragón. Están ahora mismo en el año del dragón y nos dicen, eh, Sol Sirbertat, la cuarta, la cuenta oficial de Pokémon en Instagram acaba de publicar un montón de imágenes divertidas del año del dragón que comentaré en los próximos días. Pero esta es definitivamente la más interesante. Ahora simplemente están jugando con nuestros corazones. Y es que esto fue para jugar con nosotros, chicos. Esto fue para meternos el dedo en la herida que todos tenemos abierta de que no sabemos nada de Pokémon Legendas ZA. Mirad lo que pusieron ahí. El tipo dragón alfabéticamente. Y pone a Altaria como la A y a Cigardi como la Z. A ver, obviamente es por el abecedario, bla, bla, bla. Pero bueno, yo creo que fue un poco con doble intención, con doble sentido. Pokémon Legendas A, Z, Z, A. Bueno, simplemente una curiosidad que os quería traer. Bueno, gente, esto es todo lo que se sabe. Todas las noticias que hay. Decidme qué pensáis sobre todo sobre los iniciales, ¿vale? Sobre las tereincursiones que quedan de iniciales. Si lo descartáis por completo, si aún le dais la mínima posibilidad de un 5, un 10% para que Turtwig, Chimchar y Totodiel sean finalmente los iniciales de Legendas ZA. ¿Cuándo pensáis más o menos que vamos a tener por fin nuevas cosas de Pokémon Legendas ZA viendo que la Switch 2 parece ser, gracias a esta fuente bastante fiable, que se presentará a principios de octubre? Decidme vosotros qué pensáis acerca de todo esto. Yo creo que antes de la presentación o de la salida, mejor dicho, de TCG Pocket tiene que haber algo. Tiene que haber una presentación, algún Pokémon Presents para darle el, bueno, pues la última promoción grande a este juego que en teoría es el único que vamos a tener este año. Así que, bueno, a ver qué pasa finalmente, gente. Espero que os haya encantado el vídeo y ya os digo, esto es todo lo que hay. No hay más que rebuscar para contaros cositas, noticias y novedades sobre el mundo Pokémon. Así que, chicos, como siempre, si habéis llegado hasta aquí, pedazo de like, suscribidme al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo, perros. Chao, chao. 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 Chao.